¡Hola! ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a nuestro canal Recuperando Mis Rizos. El día de hoy es viernes, viernes de una nueva reseña en el canal, por lo tanto les vengo a presentar estos productos que ven en pantalla. Ellas son Made in Inglaterra. Estos productos se encuentran en el país, son productos totalmente accesibles, económicos, diría yo en comparación de algunos. Para todas aquellas chicas que están interesadas en shampoo, hidratante y acondicionador para su cabello, encontré esta presentación en los supermercados y en farmacias. Estos son los ingredientes que tienen este producto. Para todas aquellas chicas interesadas exclusivamente en esto, su presentación después de abierto dura 12 meses, contiene 250 ml. Sus ingredientes principales son coco y queratina, lo cual lo hace bastante atractivo para probarlo. Dice que hidrata y nutre la hebra capilar. Así que vamos a comenzar con la aplicación de este producto. Como lo pueden ver, es bastante fácil de abrir el shampoo. Tiene un olor bastante agradable, es totalmente transparente. Trato de frotarlo en la palma de las manos para que haga espuma y aplico sobre mi cuero cabelludo y doy masajes. Logro ver que el producto hace poca espuma para lo que me imaginé. Ciertamente es un producto que tienes que repetir nuevamente en tu cabello, es decir, agregar más cantidad si quieres tener esa sensación a limpio. Este producto de esta línea aparentemente hidrata el cabello, pero si sientes un poco de resequedad sobre el cuero cabelludo, es decir, porque contiene sulfato, este shampoo te serviría muchísimo para hacer limpiezas profundas, en mi opinión. Así que por eso quise probar este tipo de producto, a ver que opción podríamos tener en el cabello. Y aquí comienzo entonces a retirar este shampoo. Comenzamos presentándole lo que es el acondicionador o crema, cócono y queratina. También dice que hidrata, que contiene leche de coco y contiene queratina. Los dos productos tienen 250 ml, son prácticos y fáciles de llevar. La aplicación dice el envase igualmente aplicar sobre el cabello y masajear y retirar con agua. En cuanto al acondicionador, sentí en primera instancia que el producto trataba de no acondicionarme tanto como esperaba a comparación de otros productos, pero relativamente hace su función. A condición el cabello se puede desenredar fácilmente, eso sí, pero dejándolo actuar aproximadamente unos 3 minutos. Ahí podrás entonces sentir que realmente hace lo que dice. Estos son los ingredientes, como lo pueden ver, para aquellas que no les gusta, tiene dimeticona, etcétera, etcétera. Así que es un producto que puede ser una opción para aquellas chicas que están viendo este video. Los quise probar, me llamaron muchísimo la atención. Son productos hechos en Inglaterra y traídos al país. Como muchísimos de ustedes, son pocos los productos importados que tenemos aquí, pese a que ya últimamente han estado ingresando bastante. Los empaques son bastante llamativos, elegantes, que te inspiran a comprarlo. No sé si funcione bien para el cabello rizado. No lo siento un 100%. Es para todo tipo de cabello, así que en general en lo que es el cabello rizado, puedo dar mi opinión de que lo aconsejaría en este caso para esas etapas de lavado profundo, acondicionador, cuando tienes que eliminar demasiado sucio de tu cabello. Ustedes ya comprenden las chicas que son rizadas, las que son lacias y se encuentran en el canal. También pueden utilizar los productos y seguramente les va a ir muchísimo mejor. El acondicionador me gustó porque a pesar de que estás sintiendo que no te está desenredando, pasando el tiempo, el producto actúa y se puede desenredar el cabello. Aquí utilizo lo que es un peine porque les soy honesta, mi cabello llevaba bastante días sin lavar y estaba súper enredado. Así que por eso quise utilizar este producto. Miren, esa es la sensación que genera lo que es el acondicionador. Si se puede desenredar, lo acondiciona, se siente que se hidrata. Después de aplicar el producto, realmente si deseas puedes aplicar crema de peinar, si no puedes dejar tu cabello tal cual y te lo deja bastante manejable. Eso es todo por el día de hoy chicas y chicos que se encuentran aquí. Espero que el video y la información haya sido de su agrado. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir el video si alguna persona le interesa. Nos vemos hasta un próximo video. No olviden seguirme en Instagram, arroba recuperandomisrizos. También en nuestra página de Facebook. Y estén atentos siempre a un nuevo video. Hasta pronto. ¡Gracias!